A su llegada a esta institución, el licenciado Arquímedes Matías, presidente de FOMISAR, ha trabajado de la mano con los diferentes ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez para continuar impulsando el desarrollo. Gracias a los recursos mineros en los sectores Las Colinas, Los Pomos, Pista del Valle, Las Flores, Sabana del Medio y Mahuaca del municipio de Cotuí, tendrán nuevas aceras y contenidos. Además, se están construyendo las capillas en el sector La Cruz y la Comunidad de Duey. Mientras que el Distrito Municipal de Platanal está remozando su parque central y construyendo nuevas aceras y contenidos. Se han dejado inaugurado el Parque Los Maestros y las oficinas administrativas del Palacio Municipal Infantino y una cancha en el sector Boma en Hernando Alonso. Además, a través del Programa de Asistencia Social Comunitaria, se han entregado una bomba sumergible en el sector Los Pomos, raciones alimenticias en lugares Crea Cotuí y varios electrodomésticos a la fortaleza Palo Incado. FOMISAR continúa trabajando por el desarrollo.